Música Porque searon los pillos de mi corazón Viniste a mí, bailando por dos veces de pie Chocando con las besas de volante, todo te rejece A nuestro alcalde A nuestra primera dama, la señora Miridiana ¡Fuerte el aplauso! ¡Ey! El primer día puede ser la panza, ¿verdad? ¡Va! ¡Una! Vamos a contar tres, dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Cuatro elefantes se columpiaban Sobre la tela de un araño ¡Más rápido! Como veía que resistía Fueron a llamar tres elefantes Cuatro elefantes se columpiaban Sobre la tela de un araño Como veía que resistía Fueron a llamar ¡Tú! ¡Chao! ¡Aléjate, Satanás! ¡Tres! ¿Y cómo hace el elefante? El elefante me hizo así ¡Ah! ¡Ok, vente! Él se suelta Y lo vamos a dar Viendo ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Sientado! ¡Siéntate! ¡Listo! ¡Ok! Un día inolvidable Fue el que vivieron los pequeños Del municipio de Osuluama Gracias a que el sistema DIF Presidido por la licenciada Alma Viridiana Ramírez de Villegas Y el ayuntamiento Encabezado por el contador Azael Villegas Arevalo Ofrecieron un divertido festejo De Día de Reyes Al inicio del mismo Hizo el ofrecimiento Alma Viridiana Felicitando efusivamente A todos los infantes reunidos Les agradezco que hayan Acompañado a sus queridos hijos Para que disfruten Y se diviertan En esta tan significativa Convivencia Que con motivo Del Día de Reyes Nuestro sistema DIF En coordinación Con el Honorable Ayuntamiento De corazón Les hemos organizado Para las niñas Y niños Que nos acompañan Les brindamos Les brindamos La tradicional rosca Exquisito chocolate Dulces Bonitos juguetes La llegada De los tres reyes magos Piñata Y la actuación especial Del payaso Profesional Farolito ¡Vamos! 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 Ahí está ¡Le atajo! ¡O no! ¡Vale! El que se caiga No tiene regalo ¡Ahí está! Me falta ¡Una! ¡Contamos tres, dice! ¡Otra vez! ¡El aplauso! ¡Ahora veis que es lo más difícil Me voy a aventar sobre ello ¡El aplauso! La niña se está partiendo el alma ¡Alto! ¡Alto! Así fuera para la escuela ¿Va? Imagínate que le pregunten ¿Cuándo es 8x8? ¡Alto! Vete por acá Nos queda otra niña más ¡Ella se llama! ¡Narnie! ¡Narnie! ¡Ven a bailar! ¡Ven a aplávale! ¡Aplávale todos su nueva! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto! ¡Nos queda la más seriecita, la más seriecita! ¡Vámonos! El menú artístico que disfrutaron estuvo a cargo de un payasito que con sus ocurrencias hicieron divertida la tarde. En la cual además los infantes disfrutaron de una gigantesca rosca de reyes, dulces y centros juguetes entregados por la presidenta del sistema. Seguramente será imborrable este festejo de reyes entre los pequeños asistentes, dado al calor humano ofrecido por parte del personal que se abocó a atenderlos. La ganadora del primer lugar del Gamdam Style es... ¡El otro año se los digo! ¡La ganadora es... ¡Luisa Fernanda! ¡No! ¡Mi amor! ¡Un jugador es así y tiene el distinto con rosca! ¡No! ¡Eh! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¿Listo? ¡Les van a dar sentados todos! Pero no se le acerquen porque ahorita, ahorita él los va a saludar de lejos. No se ha ido a Arabia porque el camello no llegó. ¡Listo! ¡Más atrás! ¡Listo! 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 ¡Vamos a esperar a que la gente cambiezca la venta de lejos! ¡Listo! ¡Mают! ¡Listo! 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 con el número 756 502 502 en serio en serio que padre ok vamos con otro número aplauden el video por favor 3, 2, 3 3, 2, 3 corriendo en este video ¿qué más? 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 vamos para aquí al lado 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 3 4 ¡P autour de su! 3